Ya tiene mucho que no hago este saludo pero a ver si me sale como antes A ver, una, dos y tres ¿Qué tal pasa de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Hola chicas, hoy les traigo un nuevo video Hoy traigo un nuevo invitado que también es mi primo Si no han visto sus videos les recomiendo que lo vayan a ver Esta vez les voy a enseñar de como ha sido lo de la pandemia y en parte de los cines Les vamos a enseñar de como están los de los asientos, como está distribuido Y como lo han llevado a caso de lo de la pandemia sobre las medidas de seguridad Como ven aquí está lo de las carteleras, aquí nos enseña lo de las funciones En unas hojitas y también detrás de mi Acá atrás está lo de la caja Ahorita les voy a enseñar el video de donde salió mi primo Y estas son las escaleras, vamos a subir En estos momentos nos acaban de tomar la temperatura Mi primo estaba bailando En unos momentos vamos a comprar lo que son las gozanas No sé si tengan, creo que no O creo que tenemos que ir allá arriba Mientras les voy a enseñar esto Y vamos a entrar a la sala porque ya va a empezar Vamos En este momento entramos en la sala y nos encontramos con las filas de las butacas En una de ellas si se podían ocupar y en otras no Era una sí, una no, una sí Y nos podíamos entrar en donde quisiéramos Ya estábamos esperando tan tranquilamente Que nos acordamos de que teníamos que comprar algo para botanear en la película Así que les voy a dejar con el video ahora Ya estamos esperando muy Agustín hasta que pasó esto Bueno ya salimos de ver la película No pudimos grabar más por lo mismo que no nos iban a dejar Bueno chicos les vamos a dar lo que es nuestra opinión En mi caso pues si nos checaron lo que es la temperatura También nos tuvimos que poner gel Pero lo que pasa y a la vez si desventaja Es que cuando tú te sientas no hay sana distancia Porque si tenía entre las butacas Una sí, una no, una sí, una sí Pero lo que pasa es que cuando tú te sientas con alguien No es como que una sí la puedas ocupar y la otra no Sino que podías estar juntos Y a la vez si porque puedes estar con no sé Con algún amigo y pueden platicar mejor Eso sí tendría que cambiar y poner una regla que una sí y una no En mi caso para ahorita lo que está todavía en el semáforo Que estén en donde tú estés Todavía ocupar esa distancia para que no haya más contagios Aunque tengas el cubrebocas Hay ventilación pero aunque tengas cubrebocas Hay que tener su distancia, ¿no? Sí, también estoy de acuerdo con él De que hay que mantenerse sana de distancia Pero pues lo demás estuvo bien Pero lo que es de entrada Si te piden lo que es la gel antibacterial Aquí en Tulancingo Hidalgo No sé si en otros cines Cinemex o en el que sea Sea diferente lo que es las medidas de seguridad Se puede secuestrar punto Y se puede quitar el cubrebocas No nos dijeron nada en hacer eso Pero supongo que está algo mal Igual comenten aquí abajo Como en los cines No de marcas mundiales Porque la mayoría operan igual Como nosotros tenemos un circo Un circo Un cine exclusivo de aquí de Tulancingo Que es del Villar Así se llama No es de ninguna marca Nada de ellos Sino que queremos igual saber de ustedes Si en el lugar donde viven Tienen algún cine diferente Que no es de alguna marca en específica Y que medidas ocupan Y como ustedes se sienten protegidos Del 1 al 10 Pero ya saben Si les gustó el video Pueden checar su canal de él Que aquí va a aparecer en la pantalla Igual también el mío Y aquí en la cajita de la descripción Les voy a dejar todas las redes sociales Aquí arriba También les voy a dejar Una recomendación De él Que mía De los videos que hacemos Ya sabes Si te gustó Nos vemos en el siguiente video Bye